Pues sí, la verdad es que sí, faltó poco, pero bueno, contento al final con una semana más de golf y ha sido buena la semana de golf. La mañana salía con la ilusión de por qué no hacer algo importante, he empezado bastante mal al principio, no me sentía cómodo, iba un poco acelerado, eso sí es verdad, empecé con tres bogos y los primeros cuatro hoyos, pero luego poco a poco, quieras que no, iba cogiendo forma y al final, bueno, una vuelta de 68 que nunca es mala del todo.